SUTEBA convoca al acto del Día del Trabajador, un acto del Día del Trabajador que no va a ser con alegría porque realmente no vamos a juntar con las cinco centrales de trabajadores a nivel nacional, vamos a hacer una movilización contra los despidos, la eliminación del impuesto a las ganancias, por una jubilación digna, porque eso de que dan 500 pesos por cada trimestre o semestre, no sabemos bien cómo es y a quién llega, y la no criminalización de la protesta social. Una justicia realmente no va a ser un acto de alegría como trabajadores, sino el de acompañar a aquellos trabajadores que han sido despedidos a nivel estatal y a nivel privado. Cuando en este momento el gobierno nacional está diciendo que tenemos que tener paciencia, que la inflación va a bajar en el segundo semestre, que está creando un proyecto de trabajo joven, lo cual está haciendo que estos chicos estén en negro porque van a ser contratados, es decir, y aquellos trabajadores con experiencia, con calificación, están siendo despedidos de nuestras industrias. Entonces nos movilizamos, SUTEBA convoca a la movilización el día viernes a las 15 horas, va a salir un transporte desde Salto para estar en esta marcha y darla a conocer al país, que no queremos más despidos. Estamos hablando de despidos de trabajadores calificados, trabajadores que son padres de nuestros alumnos. Eso nos preocupa y nos ocupa. O sea, que de acá va a ir un colectivo hacia la movilización. Están todos invitados, trabajadores de las otras organizaciones o agrupaciones, también que se conecten con nosotros y vemos de movilizarnos todos juntos. Somos todos trabajadores. Y quería aclarar eso, que es movilización, no paro de actividades. O sea, que el docente que quiere ir a movilizar, tiene el artículo de licencia y puede ese día, tiene justificado para movilizar. Pero no es paro de actividades docentes. No es paro de actividades. No. Esto es bueno aclararlo para saber que, bueno, va a haber los chicos que van a tener... La actividad docente, las escuelas abiertas con dictado de clases, está normalmente garantizada. Otras organizaciones de CTA, de CGT, están ellos organizándose para ver si lo convocan dentro de un paro general. Pero hasta ahora, SUTEBA no convoca paro. SUTEBA convoca movilización. SUTEBA